Roberto Bataglino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que hay algunos temas políticos dando vuelta, pero está dominada totalmente la escena por esta dramática situación que vive la provincia de Córdoba y que ha motivado prácticamente el gobierno entero, más los bomberos y todas las fuerzas de seguridad, estén tratando de contener los efectos que están plantando el fuego, porque reconocen que es prácticamente imposible combatir contra el fuego, si no hay la ayuda climática de una baja de temperatura y de lluvias, ¿no? Porque planteadas así las cosas, simplemente lo que se está haciendo es tratar de que no avance y que no generen más daño de lo que se ha provocado. Me parece que hay un par de datos para resaltar, que es el tema de la comunicación que está habiendo entre el gobierno provincial y el nacional para acciones coordinadas, afortunadamente despejando cualquier cosa que tenga que ver con conjeturas sobre las relaciones políticas entre ambas administraciones y seguramente un montón de polémica que vendrá después. Hay un montón de cuestiones que tendrán que ver con las construcciones en las sierras, con las forestaciones, con las deforestaciones, con el tema de las cosas que no se sacaron los pinos y no se sacaron del auto-tornado, de la conveniencia de ese tipo de plantaciones en las sierras, etc. Pero en este momento el escenario está en otra cosa y ha dejado algunos temas polémicos de la política, temas de gestión como en Córdoba el tema del hospital infantil, el tema de la falta de transporte y el gran tema que sigue siendo el conflicto instalado o la polémica instalada en el propio seno de la policía con una repercusión institucional muy importante a partir de ese conocimiento que la justicia federal investiga la supuesta participación irregular de efectivos de la policía, de altos efectivos de la policía de la provincia en hechos que tienen que ver con causas relacionadas con el narcotráfico. Al respecto, ayer el gobernador habló sobre el tema por primera vez para respaldar abiertamente al jefe de policía. En realidad lo que pudimos conocer es que las palabras del jefe de policía acusándolo tanto al fiscal como al programa que difundió esta información no fue una cosa espontánea hecha de motos propios solamente, sino que ese discurso fue visado, elaborado en el propio centro cívico para que fuese esa la estrategia oficial del gobierno para enfrentar esta delicada situación. Y obviamente lo que implica que hay un cuestionamiento de todo el gobierno de Córdoba hacia la figura del fiscal Senestrari, que ayer respondió diciendo que la investigación sigue y que podrían aparecer más personajes vinculados con la policía de Córdoba en relación a estas causas del narcotráfico. Y habrá que ver, porque por ahora no hay ninguna imputación concreta, cuál es la calificación legal que se da de estas cosas, que no son de ahora, sino que vienen de una investigación que lleva ya su tiempo y que seguramente generará o seguirá generando una serie de controversias y demás. O sea que todo parece indicar que esta causa va a seguir. Y el otro tema, íntimamente relacionado con esto, tiene que ver con la investigación que se realiza sobre la muerte del oficial Alos. La verdad que sorprendió las declaraciones que formuló aquí y en otros medios periodísticos el fiscal Dracile comentando cómo había realizado el procedimiento, que él había apagado el motor del auto, abierto la puerta, tomado huesas dactilares. Es decir, una serie de cuestiones que aparentemente van en contra de saber si había otra persona en el auto, si alguien lo acompañó, cómo llegó hasta ahí. La verdad que ha aparentemente, todo parece indicar, contaminado esa escena que debería haber sido resguardada para saber exactamente hasta qué punto el oficial tomó la decisión por propia voluntad, si fue influenciado, si no, en qué circunstancias determinaron la muerte de este oficial, que era mencionado en una de las causas que se investigan, la supuesta, por ahora supuesta, conexión entre policías y el narcotráfico. Ayer en la justicia federal había cierta molestia por la actitud del fiscal Dracile. Primero que tendría que haber esperado, dicen, que llegara la policía judicial. Sí, aparentemente trasladaron el cuerpo sin la llegada de la policía judicial. Que son los expertos en llegar a la escena del crimen para tomar los elementos y los indicios que después puedan ayudarle a resolver la causa. Y ponían como ejemplo lo de la carta, dice, que salió demasiado rápido atribuirle a él la hechura de la carta, cuando en realidad hay peritos grafólogos que tienen que determinar si esta carta está escrita por él, si fue inducida a escribirlo. Aparentemente solo se basó en el testimonio de mostrarle la letra a la esposa y dijo, sí, es la letra de mi marido, pero no hubo pericias caligráficas ni otras pericias que determinen en qué condiciones fue escrita esa carta, si es que la escribió el policía que perdió la vida, ¿no? Todo parece indicar que hay respireces fuertes entre la justicia federal y la policía. El tema que me parece que esta cuestión, este tema de este escándalo que involucra a los policías de la provincia es muy probable que siga dando vuelta en la escena política, más allá de que ahora la atención esté centrada y que obviamente todos los esfuerzos y la concentración, tanto mediática por parte del gobierno, de toda la autoridad y de toda la población, que hay un compromiso, una solidaridad de toda la población por frenar estos incendios que están quemando toda nuestra serranía. Gracias, Roberto. Muy bien, seguimos adelante ahora más arriba, Córdoba, Conor.